¿Cómo se ha comportado Europa, los países europeos, en el COVID? El avance de la pandemia y el intento de parar la pandemia. ¿Cómo? Pues ha habido estrategias muy claras que se han definido conjuntamente por azar o por estrategia general. Creo yo que por azar más bien. Porque estrategia general europea ha habido algunas, pero escasas. En los países se ha avanzado cada uno por su cuenta, aunque después han hecho básicamente lo mismo. ¿Qué han hecho? Poner más dinero en el sistema para comprar equipamiento, contratar personal, coordinar más los conocimientos de las distintas especialidades médicas, internistas, neumólogos, cirujanos generales, trabajando todos en pos de la COVID, un impulso muy potente a la investigación, sobre todo a la investigación en vacunas y en tratamientos farmacológicos, y una apuesta muy clara en todos los países por el desarrollo de la salud pública. La salud pública ha sido señera en esta auténtica batalla contra la pandemia. Gracias. 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 Gracias.